Yo soy quien te manda, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te asustes porque contigo está ya ve tu Dios, a donde quiera que vayas. Señor Jesús fortalece nuestra oración. Cuando las emociones flaquean, cuando nuestras inconstancias y dudas hacen menos eficacia, la seducción de tu palabra, Señor Jesús, fortalece nuestra oración. Ayúdanos Jesús a conservar vivo el gozo que el encuentro contigo en la oración produce en nosotros. Ayúdanos Jesús a conservar viva la alegría que el encuentro con tu palabra sabe engendrar en cada uno de nosotros. Hoy te suplico, amado Jesús, haz fuerte nuestro corazón, para que en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes, en medio de la duda y del miedo, no nos sentamos indefensos, expuestos al desánimo. Danos la fuerza de resistir a los obstáculos, a las barreras, a los muros que ponemos a tu palabra, sobre todo cuando sobrevienen las dificultades. Conviértenos en terrenos buenos, en personas acogedoras, que seamos capaces de ofrecer nuestra vida al servicio de tu palabra. Amén, amén y amén. Yo soy quien te manda, esfuérzate y sé valiente. No temas, no temas ni te asustes. Porque contigo está ya ve tu Dios a donde quiera que vayas. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. El miedo. El miedo. El miedo es el enemigo número uno de la alegría de vivir. Hoy en el mundo las personas están angustiadas, sienten miedo a la muerte, a la soledad, al aislamiento. Se sienten desorientadas, aturdidas. Y muchas veces con razón han perdido su paz. Pero si revisamos yendo un poco más al fondo de la cuestión y vemos el asunto con más cuidado, tenemos que reconocer que esta situación generalizada de miedo es la consecuencia última de un tipo de sociedad donde el egoísmo personal, el afán de acumulación de bienes materiales han sido colocados por encima de las personas. Y una sociedad así que ha establecido como valor principal la competición y la no cooperación ha dejado a un lado la solidaridad. Una sociedad que además ha elegido el uso de la violencia, la represión, la fuerza como forma de resolver los problemas personales y sociales. En vez de imitar lo bueno, lo que es positivo, hemos convertido el quehacer diario en un terreno de disputa, de confrontación, de competencia. Y lo peor de todo es que lo hemos asumido a título personal. Y aquí debemos revisar muy bien las cosas. Debemos aprender a distinguir, a diferenciar lo que significa competir o imitar. La competición debe distinguirse de la imitación. Imitar, emular lo que es positivo es muy bueno. Pues saca, trae a la superficie lo que tenemos de mejor dentro de nosotros. Lo dejamos fluir, lo mostramos con sencillez. En cambio, la competición es problemática. Significa la victoria del más fuerte de los contendientes. Derrotando a todos los demás. Lo cual genera tensiones, genera conflictos, genera incluso guerras. En una sociedad donde, donde esta lógica de la competencia se hace como una hegemonía. En una sociedad así no hay paz. Solo hay posibles armisticios, pactos, alianzas. siempre existe el miedo a perder, a perder espacios, a perder posiciones, a perder mercados, ventajas competitivas, ganancias, a perder el puesto de trabajo, ya está. Perder también la propia vida. El deseo acumulado, desenfrenado de acumulación de riquezas, genera, produce ansiedad y miedo. La lógica dominante de esta situación nos dice que quien no tiene quiere tener. Quien tiene, quiere tener más. Y quien tiene más dice que nunca es suficiente. Y esta voluntad de acumulación es la que alimenta la estructura del deseo egoísta que como bien sabemos es insaciable porque necesita siempre garantizar el nivel de acumulación y de consumo y de ahí fluye, brota la ansiedad y el miedo a no tener, a perder la capacidad de consumir, a descender en el estatus social un peldaño más abajo y sobre todo miedo, miedo a empobrecer. Por eso es que el uso de la violencia como forma de solucionar los problemas se basa en la ilusión de que el derrotado, el que ha el que ha vencido al otro el que ha humillado al otro consigue fundar una convivencia pacífica y eso es falso. No podemos tener como como fundamento, como base un mal, un acto malo, una acción negativa como la violencia. Esta no puede ser la fuente de un bien duradero como lo es como lo es la paz. Si queremos un fin pacífico, esto demanda, exige medios pacíficos. el ser humano puede perderlo todo, pero jamás tolera ser herido en su amor propio, en su dignidad. ¿Por qué si se abren heridas que difícilmente se van a cerrar? y por qué esto genera de sobra rencor, espíritu de venganza. Es abono, es humus alimentador del terrorismo, de la violencia, porque genera víctimas, tantas y tantas vidas inocentes como lo hemos visto en muchos países. Nuestra sociedad de consumo de cuño occidental, machista, autoritaria, ha elegido el camino de la violencia represiva y agresiva. Por eso siempre anda metida en confrontaciones, situaciones cada vez más devastadoras, cada vez más sofisticadas, atentados a los derechos individuales cada vez más recurrentes y frecuentes. y detrás de esto hay todo un mar, un océano de odio, de amargura, un mar de deseos de venganza, de desquite. Anda ahí el miedo flotando como una neblina, como una tiniebla sobre la colectividad y sobre todas las personas. Y lo único que invalida al miedo y a sus secuelas es el amor, la solidaridad, el cuidado de los unos por los otros, el cuidado, la solidaridad constituye un valor fundamental para entender la vida, para entender las relaciones entre todos los seres humanos, los seres humanos que, los más cercanos a nosotros. Sin solidaridad, sin amor, sin cuidado de los unos por los otros, la vida no nace ni se reproduce ni crece. El cuidado, el amor es el agua, es el guía, es el orientador previo, es la fuente de todos los comportamientos para que sus efectos sean buenos y fortalezcan la convivencia. Cuidar a una persona con amor es involucrarse con ella, es sentir empatía por ella, es sobre todo interesarse por su bienestar, sentirse corresponsable de su destino. Por eso todo lo que amamos también lo cuidamos y todo lo que cuidamos también lo amamos. si pensamos en una sociedad que se rige por el cuidado de todo, el cuidado de la casa común que es la tierra, el cuidado de los ecosistemas, garantizar las condiciones de la biosfera, de nuestra vida, el cuidado de la seguridad alimentaria de las personas, de las relaciones interpersonales, sociales, para que para que exista participación, que sean equitativas, justas, pacíficas, el cuidado espiritual, el cuidado de la cultura que permite a las personas vivir con sentido positivo, saber conocer sus limitaciones, comprender la vejez, el envejecimiento y también entender la propia muerte como parte, como parte de la vida. Una sociedad así gozará de la paz, gozará de la concordia necesaria para la convivencia humana. viene a nuestra mente entonces las palabras del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque pases por el valle de sombras de muerte, no debes temer porque yo estoy contigo. Así la vida humana se hace ligera, conserva incluso, se mantiene en medio de los riesgos, en medio de las amenazas, puede generar una serena jovialidad, una alegría de vivir, poco importa lo que nos suceda porque todo sucede en su amor, él sabe el camino, él sabe a donde nos lleva que generalmente es nuestro bienestar, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre, aunque pase por valles oscuros, no temeré peligro alguno porque tú estás conmigo Señor, tu vara y tu bastón me inspiran confianza, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, al comenzar el día vamos a acercarnos al Señor para pedirle que nos ayude a comprender y valorar lo que Él nos pide para poder vivir de acuerdo a su voluntad, que se haga en nosotros su voluntad, enséñanos Señor a confiar plenamente en ti, muéstranos Señor lo que tú esperas de cada uno de nosotros y danos la fuerza para que podamos seguir adelante sin dudar creyendo plenamente en ti, confiando plenamente en ti a pesar de las dificultades a pesar de los temporales de la vida a pesar de nuestra propia debilidad hoy te pedimos danos Señor la gracia de comprender la dimensión de lo que implica creer y confiar en ti ayúdanos a creer y confiar en ti esperando solo en ti siendo tú el todo para nosotros eso que tú esperas y quieres para cada uno de nosotros que podamos comprenderlo y aceptarlo que así sea amén amén y amén hoy queremos saludar a Alexander y Lilibet a Zayda y a Miguel en la unidad vecinal a Laura y Erwin a Osmer y Teresita a Pedro Velasco a Roberto Ramírez queremos saludar también a Zay Chacón gracias por su sintonía a la señora Olga el señor Juan en Pueblo Nuevo a la familia Sanguino Peralta Isabelita y Alejandro a Freddy García a la señora Dilia en Madre Juana a la señora Gladys Escalante siempre en sintonía y Carmen Sánchez en Santa Teresa a la señora Gladys Yolanda en Guasimos el ojito Adriana en Palmira a Ana Cleotilde a las hermanas Lauristas en Canelles a Jefferson Morales siempre Jefferson en sintonía ya desde Santana del Táchira a la señora Marlene Castiblanco en Granjas y Fantiles a la señora Doris en la cueva del Oso en Paramillo Dios los bendiga gracias por estar en sintonía de Radio Natividad vamos a compartir un texto tomado del Evangelio de San Mateo el capítulo 16 versículos 13 al 20 Evangelio San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20 en aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos le respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o alguno de los profetas luego les preguntó ¿y ustedes quién dice? ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré la llave del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Evangelio San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20 yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo el poder del que tiene las llaves quien tiene las llaves de una casa o de una propiedad tiene el poder sobre ella puede entrar puede salir puede hacer y deshacer aquí la llave es un símbolo es un signo pero más que de poder de una responsabilidad muy grande de un encargo que hay que cumplir con auténtica fidelidad y interesa Jesús le está otorgando a Pedro le está entregando una gran responsabilidad te daré las llaves del reino de los cielos tener las llaves no es un privilegio sino una responsabilidad de servicio una responsabilidad y encargo que Pedro tiene que ir aprendiendo y que lo llevará incluso a entregar la vida como su maestro y señor lo ha reconocido como el Mesías el hijo de Dios el poder reflejado en las llaves conferido por Jesús a su iglesia en la persona de Pedro es el de abrir de dar acceso al camino al proyecto del reino de Dios así también como para cerrarlo a todo aquello que se aviene mal a todo aquello que lucha denomadamente contra este proyecto de nueva vida de esperanza y de plenitud que Dios nos ofrece Jesús ciertamente edificará su iglesia sobre Pedro en cuanto que este ha confesado públicamente a Jesús de Nazaret como Mesías como hijo de Dios vivo así pues en las palabras de Jesús hacia Pedro hay una alabanza y también hay una promesa alabanza y promesa referidas no tanto a la persona de Pedro sino a su actitud de fe y esto nos deja ver que que la exigencia fundamental para para ser congregado en iglesia de Jesús no es otra que el tener la misma fe que confesó a Simón Pedro en Cesarea en esta comunidad que es la iglesia de Jesús existirá entrega total esta comunidad prevalecerá prevalecerá por siempre mientras esa fe en Jesús sea inquebrantable y ustedes quien dice que soy yo amado Padre celestial fuente de luz y de calor envíanos tu palabra viva haz que la aceptemos sin miedo que podamos ser empapados por ella que venga tu palabra Señor y una vez nuestros corazones fecundados podamos producir semilla para sembrar y pan para comer que tu palabra Señor encuentre terreno fértil en mi corazón para que no regrese vacía sino que cumpla su misión y se haga tu santa voluntad en mi vida amén amén y amén estamos compartiendo el evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 22 y quiero saludar hermanita María Langola que por ahí nos está enviando un mensaje también a Dori Jaimes en Rubio a Jefferson en Santana a la señora Zenaida en La Huacara a Marlene en las colinas del Mirador a Neida en La Concordia a Yolanda Quintero en Barrancas a la señora Ana García en La Grita y a Ángel Parra en Machiri ¿Quién dicen que soy yo? Evangelio San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20 ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Esta es la pregunta que Jesús lanza a sus discípulos y también hoy día nos sentimos nosotros interpelados por estas por estas interrogantes de Jesús y a lo mejor damos una respuesta teológicamente correcta acertada tú eres el Mesías el Hijo de Dios tú eres el Salvador de la humanidad y damos esta respuesta porque eso es lo que hemos aprendido y muchos y muchos serán los que responderán de manera acertada pero pocos muy pocos serán los que comprometerán la vida en la respuesta y como no estamos en un sondeo de conocimientos intelectuales sino de tratar de de definir nuestra actitud en la vida nuestra actitud ante ante el poder nuestra actitud ante ante el dinero ante la política ante la sociedad debemos entender que la respuesta no puede ser igual no puede tener el mismo significativo si sale de los labios de de una persona de fe como Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís o Juan Pablo segundo no puede tener el mismo significado que en la boca de un tirano de un dictador de una persona que que la utiliza para manipular a la gente sencilla para mantenerse en el poder tenemos que preguntarnos sinceramente en que Jesús creemos andamos buscando un Jesús taumaturgo milagrero o creemos en un Jesús que vino a servir a sanar a liberar a a los oprimidos ahí está la pregunta ustedes quien dicen que soy yo para nosotros los discípulos la confesión de fe es fundamental porque es el punto de partida de allí arranca el que podamos organizar nuestra vida la forma de actuar en todos los ámbitos en que nos movemos ámbito familiar social el económico el político el religioso creer en Jesús no puede reducirse tan solo a coleccionar títulos relacionados con Jesús sí pero ese no puede ser nuestro afán creer en Jesús es hacer una acción fundamental por su persona por su estilo de vida por la buena noticia que anuncia no basta tan solo que que la confesión de fe en Jesús sea la correcta hace falta que que además exista coherencia con la vida con el testimonio con la enseñanza con lo que mostremos el seguidor de Jesús no se puede concretar concretar contentar con la mediocridad con el cumplimiento de unas formas rituales de fe debemos acudir con frecuencia en oración al padre que es el que nos puede revelar quien es Jesús escuchemos escuchemos las palabras que Jesús le dirige a Pedro dichoso tú Simón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre que está en los cielos necesitamos escuchar la voz del padre en tiempos de oración en tiempos de celebración de los misterios de la fe para conocer al hijo amado del padre gracias por tu entrega por tu amor y por tu bondad gracias porque cuando nos interpelas nos confrontas nos hace reflexionar nos permite revisar nuestro interior y tratar de comprender para que vivimos y existimos ven Espíritu Santo dame sabiduría para entender Espíritu Santo dame capacidad para retener método y facultad para aprender dame Espíritu Santo inteligencia para interpretar gracia y eficacia para actuar te ruego que que todo lo que haga me des acierto al comenzar dirección y fortaleza al avanzar y perfección y constancia para llegar al final amén amén y amén queremos saludar a María Langola Andrés a Giuseppe también a Winston a todos a Freddy García a todos los hermanitos de Maus siempre en sintonía de Radio Natividad quien dice ustedes que soy Dios que soy yo no basta hacer una confesión de fe que la confesión de fe sea correcta debemos dar un paso más allá porque esta pregunta quien dice que soy yo se revierte sobre nosotros mismos sobre aquellos que nos confesamos discípulos y seguidores de Jesús una palabra que nos interpela y nos exige una respuesta sobre nuestra identidad nuestra razón de ser si digo que soy discípulo y seguidor de Jesús en que lo manifiesto como lo dejo entrever la misión de atar y desatar de abrir y cerrar nos la ha confiado Jesús a nosotros tenemos que ser artífices de abrir puertas puertas de libertad puertas a la solidaridad tenemos que desatar cadenas de injusticia de miseria de exclusión social de rechazo situaciones que esclavizan a miles y millones de personas los primeros discípulos tenían claro muy claros que era muy importante tener fe en Cristo Jesús por eso es bueno que nos preguntemos a que Jesús seguimos es bueno que nos preguntemos que nos preguntemos cómo damos la vida en el servicio al proyecto de Jesús proyecto que Jesús nos ofrece como personas como discípulos como integrantes de la ciudad terrena quién es Jesús para ti es bueno que nos hagamos esta pregunta y que le demos una respuesta sincera te damos gracias Señor por tu palabra que nos ha hecho ver conocer mejor la voluntad del Padre Espíritu Santo ilumina nuestras acciones danos la fuerza para alcanzar lo que tu palabra nos ha hecho ver en esta mañana y bien queridos amigos hemos llegado al final de este programa llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra ahora Virgen María de Jerusalén